Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ocultar para que nadie pueda ver las publicaciones en las que te etiquetan, solamente puedas verlo tú. Esto es muy sencillo, en primer lugar vamos a nuestro perfil, dándole abajo a la derecha menú y a continuación encima de nuestro nombre, y a continuación vamos a darle a los tres puntos que aparecen justo a la derecha. Seguidamente le damos a esta opción que aparece aquí, que es la que aparece con el emoticono del usuario con la rueda de ajuste, y seguidamente una vez que estamos aquí, como veis bajamos a la parte de etiquetas, que es esta de aquí, y la primera opción es quién puede ver las publicaciones en las que te han etiquetado en tu perfil. Pulsamos encima de ella y a continuación le damos a la opción que nosotros queramos. Podemos elegir todo el mundo, amigos de amigos, solamente amigos o amigos excluyendo a alguna persona. Si le damos a mostrar más opciones, podemos elegir también amigos en concreto, siendo el resto de amigos incapaces de poder ver las menciones, o la última opción que es ocultarlo por completo, que es que solamente nosotros podemos ver las publicaciones en las que nos etiquetan. Vamos para atrás para que se guarden los cambios, y así es como podemos hacer para que nadie más que nosotros pueda ver las publicaciones en las que nos etiquetan. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!